¿Sabía que un gato puede llegar a ingerir hasta dos terceras partes del pelo que muda cuando se auto cepilla? Toda esta cantidad de pelo se almacena en el estómago formando una bola de pelo, lo cual puede ser peligroso para la salud de su gato. Ahora puede evitar esas bolas de pelo y reducir esta ingesta hasta en un 90% con las herramientas Fulminator de Shedding para gatos. Las herramientas eliminan de forma segura el pelo sin dañar la primera capa o la piel delicada de los gatos. Las herramientas de precisión están disponibles para gatos de pelo largo y de pelo corto y vienen en dos tamaños dependiendo del tamaño del gato. Utilícelos durante unos pocos minutos una vez a la semana para mantener el pelo y las bolas de pelo bajo control.